Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió durante este fin de semana. Los Esmeraldas de León siguen peleando por las primeras posiciones en este torneo Grita México 2021 y después de empatar a dos tantos con los Tigres en el estadio universitario se mantienen cerca de las Águilas de la América. El equipo Esmeralda ganaba desde el primer tiempo con ventaja de dos goles, sin embargo sobre los últimos minutos se les fue el partido. Para las próximas jornadas León deberá mantener el buen ritmo para calificar a la liguilla y seguir siendo uno de los equipos protagonistas, además que para este partido contó con el regreso de una de sus figuras, Luis El Chapito Montes y pronto espera también poder contar con Fernando Navarro. Respecto al partido, el técnico argentino Ariel Holland dio sus impresiones. Bueno, a ver, con sabor a derrota no, pues vamos contra un gran equipo de visitantes que tiene grandes jugadores, entonces el balance obviamente no es de alegría absoluta porque queríamos ganar el partido y tuvimos las posibilidades para hacerlo, pero es fútbol y entonces no considero que tengamos sensación de derrota, pero sí de esa dejo de tristeza porque se nos escapó un partido que creo que en el balance de todo el partido merecimos ganar. La Fiera estará disputando también el torneo de la Leagues Cup durante estos días, donde se enfrentará a los Pumas de la Universidad en las semifinales. Antes de partir, el propio Holland habló al respecto. El que no ha tenido muchos minutos en este torneo es el delantero peruano Santiago Ormeño, quien llegó proveniente de Puebla para buscar su puesto titular. Sin embargo, en la competencia con Emanuel Gigliotti las cosas no le han pintado bien. Esto fue lo que comentó el delantero de la Fiera. No, pues evidentemente me gustaría tener más minutos, pero no ha sido así y no me queda otra más que seguirme preparando para cuando llegue mi oportunidad. No, pues son muy buenos jugadores, creo que no está nada fácil, pero todos competimos sanamente para aportar al equipo cada quien de la manera que pueda. No, pues llegué, tuve una lesión llegando, las cosas han estado un poco contracorriente, pero ya estamos cada vez mejor y eso es lo que me tranquiliza. Uno de los momentos más comentados del pasado fin de semana fue el choque que protagonizaron Max Verstappen y Lewis Hamilton, pilotos que están luchando por el campeonato de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. Mucho se habla de quién fue la culpa y ya hay un castigo para el piloto de Red Bull, quien tendrá que partir tres posiciones atrás de la calificación en el próximo Gran Premio que se estará realizando en Rusia. Por lo pronto, hay polémica ya que van dos contactos que tienen estos pilotos durante la temporada. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Sigue leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx, nosotros los esperamos con más información deportiva la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!